Terminado el verano y la feria y fiestas, comienza un nuevo curso escolar en Alcázar, que este año cuenta con un mayor número de matriculados en primaria. El total del alumnado matriculado en la ciudad es de 2.937 niños y niñas, 240 de ellos en el Colegio Gloria Fuertes, centro que visitó la alcaldesa junto con el concejal de Educación Mariano Cuartero. Después de un verano donde los chicos han podido descansar, han podido recuperar fuerzas y dejar un poquito al margen todo lo que son las tareas escolares. La verdad es que tenemos un inicio de curso con muchas ganas y con unas ilusiones renovadas. El Colegio Gloria Fuertes cuenta este año con un proyecto innovador al que le sigue sumando programas tanto de idiomas como de nuevas tecnologías en el aula. Además, también cuenta con la novedad de tres cursos desdoblados en dos líneas debido a la reducción de ratios de alumnado y por el aumento de matriculación. Una de esas novedades en la que hemos contribuido directamente del Ayuntamiento es el haber convertido un aula en dos gracias a la reducción de ratio que ha supuesto también la contratación de un profesor y medio más en este año en el claustro de Gloria Fuertes. Este colegio es de una línea y realmente es un centro, un edificio que está preparado para una línea. Lo que pasa es que en primaria este año ya contamos con tres cursos desdoblados en primaria. Eso ha requerido tener que hacer una serie de adaptaciones en el edificio, buscar espacios para que puedan albergar esos cursos desdoblados. En ese sentido, la verdad es que hay que dar gracias al Ayuntamiento porque nos ha permitido dos pequeñas aulas que teníamos que no se podían utilizar para gran grupo, pero que a través de una obra hemos pedido organizar para que uno de esos desdoblados se pueda ubicar ahí. Por otra parte, Rosa Melchor recordó el apoyo que desde el Ayuntamiento se presta a centros escolares para reparaciones y pequeñas obras, así como lo relativo a la oferta de actividades extraescolares, como el programa English for Alcázar, que está permitiendo mejorar el conocimiento de este idioma de manera gratuita. Hemos sumado que a las actividades extraescolares pusimos en marcha también un programa, como todos ustedes saben, English for Alcázar, que lo que está suponiendo es que muchos más niños y niñas estén teniendo becas, ayudas, posibilidades por parte del Ayuntamiento para acercarse a ese idioma que en muchas ocasiones les abrirá puertas, no solo personales, sino también laborales. La alcaldesa también quiso poner en valor otros programas destinados al apoyo de familias con menos recursos económicos, encaminados a facilitar una educación superior. En primer lugar, pusimos en marcha un proyecto experimental que ha dado muy buen resultado de becas de alojamiento para estudiantes universitarios que cursan sus estudios superiores dentro de la región y está funcionando muy bien. Implica que durante estos cuatro años hemos podido ayudar a las familias también a evitar lo que estaba siendo fruto de la crisis, que era el abandono en los estudios superiores de muchos jóvenes por las cuestiones, por las circunstancias económicas y laborales de sus padres. Y eso en cierta medida, en la medida de nuestras posibilidades económicas, lo hemos evitado. Recordó la novedad de este curso incorporando el ciclobus y el pedibus, una apuesta para hacer de Alcázar una ciudad sostenible. Apuntó también que desde el gobierno local se seguirá trabajando para mejorar la educación, agradeciendo a los responsables y profesores, los diferentes centros alcazareños, la labor diaria que desarrollan. Gracias.